La inmensa alegría, satisfacción de un cierto labiosismo por la actividad que estamos organizando nos encuentra en la mesa Daniel Ricci de Aduba y nos complace mucho poder realizar una actividad en conjunto y en particular con el invitado de esta ocasión que es Gianni Batimo y que no necesito presentar porque se trata de un intelectual europeo y recién hablábamos de su compromiso con América Latina de las redes que fue trabando a lo largo de décadas de visitas en América Latina y en particular en nuestro país que estuvo numerosas veces, muchas veces traída justamente por Aduba pero también desde un afecto y un interés por nuestro país que creo es particular y eso también nos complace porque la producción de conocimiento a través del diálogo es clave en este momento pensamos en América Latina, pensamos en nuestra región sur de América Latina y también en diálogo con compañeros y compañeras de otras latitudes que tengan la sensibilidad y que tengan el registro necesario para poder entrar en diálogo, en conversación y que estas conversaciones se vienen manteniendo en diferentes espacios y en diferentes momentos pero que se van retomando a lo largo y a lo largo del país y en otros países entonces es, reitero, una gran satisfacción bienvenido profesor esta es nuestra aula 108 es el aula que además intenta conservar y trabajar por la memoria de los compañeros y las compañeras desaparecidos de la facultad y bueno, y de alguna manera también tiene que ver con la historia de esta institución y por eso le damos la bienvenida en este lugar le cedo la palabra a Daniel que también quiere darnos la bienvenida y enseguida empieza la conferencia gracias gracias Graciela no, muy brevemente, menos de un minuto la verdad que estar honrado desde la asociación de docentes de la UBA-DUBA de hacer esta actividad juntamente con la facultad de filosofía y letras realmente muy contento de estar acá y nosotros entendemos que el docente universitario el estudiante, el futuro profesional tiene que tener un fuerte compromiso social no alcanza con ser un buen profesional con saber de la disciplina de uno nosotros entendemos que tiene que tener este fuerte compromiso para trabajar para que efectivamente haya justicia social en la Argentina y también parafraseando muchas de las cosas a Yanni Bátimo que era que un momento muy especial en Latinoamérica que nos convoca a todos para trabajar con los gobiernos progresistas de la región para construir una Latinoamérica unida con justicia social y para que haya un mundo con justicia social así que simplemente agradecer a Yanni la presencia, el viaje tan largo que tuvo que hacer desde la Italia para llegar y recibirlo con un muy fuerte aplauso gracias Yanni Muchísimas gracias a la señora de Cana mi amigo Daniel y a ustedes y como siempre disculpa para mi castellano aproximativo pero siempre mejor decimos ahora y todavía se comprende bueno, soy efectivamente me siento mucho muy profesor universitario acá primero porque llegué un poco un poco con del raso y cuarto d'ora accademico en Italia, en Alemania, en Europa también es un abitud que tal vez sea que era como hoy un poco por mi falta que tenía que imprimir una cosa y sobre todo me siento profesor universitario porque se dice generalmente que los profesores universitarios enseñan lo que no saben muy frecuentemente se elige el tema de un curso para aprender lo que uno porque dice bueno, a lo largo de este curso voy a ser obligado a estudiar muchísimas cosas con este tema de esta noche de esta tarde que efectivamente me pone me pone nervioso esto es el punto ustedes van a darse cuenta pero ¿por qué? al comienzo cuando lo he decidido después de haber dado otras ponencias un poco del mismo tema del mismo tema he pensado que bueno venía salía bien ahora temo que no tengo miedo que no por esto les ruego que sean cuidados atentos y que me digan lo que tengo que pensar sobre lo que intento decir no sé me escucho para saber lo que pienso y ustedes van a ayudarme no es un tema que ante todos obviamente me me ha sido sugerido por mi interés político antes que filosófico pero por qué yo efectivamente en los últimos tempos me soy como decir desarrollado mi pensamiento en maiusco tema en una dirección más política político actualitaria efectivamente por esto por ejemplo mi amistad de interés afecto también con argentina e america latina no no todos pero básicamente con los yo publiqué recientemente un libro que desafortunadamente costa mucho como siempre los libros en argentina yo le aporté uno que detiene a alguien acá pero no puedo que se llama comunismo hermenéutico que está con lo he escrito junto con un joven que fue mi estudiante que se llama Santiago Zapala que trabajó muchísimo para para redigirlo porque yo solo nunca habría tenido el correo el correo la fuerza sobre todo de hacer toda la recerca bibliográfica que era que esté testimoniada por el libro stesso ustedes van a ver pero justamente lo digo porque en este título se suma la situación actual de lo que me interesa en filosofía que es la hermenéutica y de lo que me interesa en política que es el comunismo los dos tienen una existencia bastante fantasmática sobre todo el comunismo parece que no exista más y la hermenéutica misma se sabe bastante qué quiere ser pero es una teoría etc. La razón dunque por la cual yo me he elegido propuesto este tema lo he propuesto a mí mismo ante todos para obligarme a intentar precisar algunas ideas son filosófico políticas las razones tienen que hacer con la conexión entre los dos términos del título del título comunismo hermenéutico nosotros esperamos que este libro se venda bastante porque es curioso el título es decir que por ejemplo en italiano no salió todavía no salió todavía porque el editor italiano dice que el título comunismo hermenéutico no va bien y propone por ejemplo ahora va a salir con este título al final del mes de octubre finalmente después de una lucha con el editor pero él pensaba que era mejor dir verso un nuevo comunismo hacia un nuevo comunismo pero yo objeto que si yo veo siendo interesado incluso bastante al comunismo cuando veo esto un título de este tipo en una librería no compro este libro pero verso un nuevo comunismo es de magiado genérico si encuentro comunismo por ejemplo africano o comunismo petrolero me da curiosidad si veo comunismo hermenéutico puede ser que me interese para ver que significa lo que es efectivamente el libro circula ya en los Estados Unidos bastante en la capital del imperio porque lo escribimos al comienzo en inglés básicamente porque Santiago que es un argentino que nunca vivió en Argentina habla principalmente inglés en nosotros es un acto de conformismo esto publicar un libro ante todos en inglés como es un libro en contra del dominio anglo-saxón del mundo se trata de hacerlo llegar a los que son los los objetivos de la polémica y después circula en español circula circula en una clase de ricos que pueden permitirse comprar pero vos hay muchísima manera de piratear libros no puedo explicarlo a ustedes pero se puede hacer va bien ok se puede no se debe pero tal vez se hace y se puede en turco yo no he podido averiguar la traducción turca porque no 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 hablo en turco ni siquiera como el castellano entonces es así no digo la la idea de hablar del della dialéctica amo y esclavo saliendo por Hegel que era quien la formuló en estos términos en la fenomenología del espíritu para discutir temáticas políticas hasta el presente tiene su razón básicamente en un interés político e incluso en un interés filosófico porque nosotros hablamos de comunismo hermenéutico porque siempre el comunismo ha tenido decimos va ha tenido la falta de no ser un pensamiento débil la otra escuela filosófica a la cual yo pertenezco que estamos dos o tres personas en el mundo pero existe se llama el pensamiento débil justamente objeto de polémicas etc ahora decimos hay como una razón para pensar que el comunismo si hubiera sido hermenéutico existiría todavía es como decir si Stalin había leído hubiera leído había mis libros no hubiera no sería ufa no 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 sería no hubiera sido un dictador tan sangriento y sobre todo quizás sería todavía al poder en la Unión Soviética no básicamente la idea del comunismo hermenéutico es la idea de liberar la teoría el proyecto comunista de sus caracteres metafísicos que significan la pretensión de ser comunismo científico de basarse sobre la verdad de la historia ustedes saben que la razón por la cual el proletariato va a ganar en la perspectiva de Marx es que el proletariato como no tiene propiedad no tiene ideología no tiene anteojos ideológicos que le impiden de ver la verdad de la historia y viendo la verdad gana la lucha histórica pero siempre hay como esta idea al fondo que hay una verdad y porque digo que Stalin hubiera tenido que ser un pensador débil porque es en nombre de una verdad definitiva del comunismo que se puede hacer lo que Stalin ha hecho obviamente todo esto es puramente un discurso hipotético pero finalmente la idea de hablar de un comunismo hermeneutico significa simplemente intentar deliberar el comunismo de los contenidos todavía metafísicos que lo que lo lo grababan y que que lo caracterizaban y que son no digo responsables del obviamente del comunismo dictatorial etcétera del totalitarismo pero un poco sí porque incluso Hitler por ejemplo para matar tantos millones de judíos pobrecitos ha tenido la necesidad de una teoría ahora Stalin tenía una teoría obviamente falsa pero decía que los judíos no merecen vivir porque son así así son pequeños negros eso lo que son ha tenido porque si no era solamente como hubiéramos dado solamente los judíos de su barrio decir que no le podían no le gustaban los judíos bueno pero solo una teoría general inspira un hecho como el hitlerismo es una teoría obviamente falsa pero existe el mismo puede decirse para el comunismo sovietico es decir que había como una pretensión racionalista que justificaba incluso masacres desplazamiento de poblaciones persecuciones políticas totales que obviamente se añadía todo esto a un carácter feroz o paranoico etc del dictador mismo de Stalin etc pero pero atención que yo lo más devengo viejo lo más devengo stalinista también dice ah porque como conta muy bien un gran estudioso italiano que se se llama domenico domenico lo zurdo que es un amigo mío entre otros con el cual hemos empezado a tener polémicas muy graves porque él es anti elegeriano anti nichano todo lo que yo soy pero escribió un gran libro histórico filosófico histórico ideológico sobre Stalin la origen de una legenda negra es decir que efectivamente estudia documentos no solo russos pero incluso occidentales incluso inscritos en inglés americanos etc donde tira la conclusión que el reporto relato Khrushchev ¿cómo se llama el reporte Khrushchev? el reporte Khrushchev el informe Khrushchev ha sido un gran decimos una gran mentira en muchos términos por ejemplo dice una cosa absolutamente increíble en el Khrushchev dice que Stalin que siempre fue considerado por lo menos incluso que era sangriento dictatorial etc un gran un gran conductor de ejército de armadas un gran conocedor de militares etc seguía las batallas de la segunda guerra mundial sobre un mapamondo ¿qué es un mapamondo? ¿qué es un mapamondo? un mapamondo no porque no siempre la palabra es la misma un mapamondo es decir imaginamos un poco la batalla de Stalingrado mirada sobre un mapamondo incluso un gran mapamondo pero no se veía casi nada ahora esto es un ejemplo que me recuerdo bien porque es clamoroso es decir Khrushchev tenía de Staling o propuso una imagen de Staling que era absolutamente en muchos sentidos increíble un otro documento extraño y absolutamente estupefaciente que cita lo zurdo a propósito del stalinismo es que hay protocolos de un gulag staliniano del comienzo de los años 30 cuando ya Stalin ponía prisioneros políticos en campos de concentración etc y en esto gulag hubo una huelga del hambre de los prisioneros que a un certo punto documentadamente escriben una carta a Stalin o el director del gulag etc pidiendo de poder leer no solo prensa rusa sino también prensa occidental en el gulag ahora si uno se imagina el gulag como el infierno que sabemos que ha sido desde un cierto momento en adelante y encuentra que una de las reivindicaciones principales de esta gente era de poder leer incluso prensa inglesa americana francesa parece contradictorio es un documento absolutamente no inventado porque obviamente como es tan extraño los tipos que lo citan han hecho investigaciones sobre este no lo digo porque en otro de otro lado libros de historiadores rusos hablan claramente del hecho que Stalin fue muy 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 popular hasta el final de la segunda guerra mundial en la unión soviética cuando efectivamente ganó sobre todo para nosotros por ejemplo porque yo hablo de Stalin con un poco de respeto porque la construcción de la armada roja la industria pesada soviética que Stalin creó con los masacres las persecuciones que sabemos no se ha salvado del nazismo es absolutamente seguro que sin la armada roja la Europa no habría podido resistir a la invasión nazi los americanos siempre dicen que son ellos que nos han liberados del fascismo y del nazismo con cuidado con juicio porque llegaron mucho más tarde e obviamente han hecho lo que podían pero yo no sé ecco de todo modo en acuerdo con Stalin y Alta y Potsdam son la reunión de los vencedores que estaban ganando la guerra la segunda guerra no lo digo porque me parece que de un lado el comunismo real cuando yo digo el comunismo real se ha muerto y viva el comunismo ideal esto es mi propio efectivamente el comunismo real ha sido una cosa no decimos no deseable cuando yo era niño un moto de los comunistas italianos era Addaveni Baffone Baffone es el gran bigote de Stalin con sus caballos que beben l'agua de las montanas papales no digo que esta idea del comunismo como un espanto ha sido sobre todo desarrollada sobre una base real de persecuciones y de dictadura violenta en la Unión Soviética pero básicamente la falta de Stalin ha sido de ser demasiado capitalista ¿se como? demasiado sí porque su modelo de desarrollo industrial económico eran los Estados Unidos de la época intentó competir competir con los Estados Unidos para el dominio industrial militar del mundo efectivamente llegó algo en los años 50 por ejemplo los rusos ponieron el primer hombre en el espacio cuando los americanos estaban todavía intentando es decir que para transformar la Rusia del país agrario feudal primitivo bárbaro que era al momento de la revolución en un país como la Unión Soviética en competencia con los Estados Unidos algo ha tenido que hacer ha hecho mal esto sí ha hecho mal a pretender a creer que se podía a creer en el industrialismo capitalista en crudelizando incluso más el taylorismo para producir más más rápido se habla siempre del plano quinquenal de todo de todas estas reglas estas leyes estos esfuerzos económicos dirigidos que han fracasado aunque por razones humanas efectivamente el esclavo que deviene dueño y que esclaviza el ex amo y repite todos los pecados del amo de antes más o menos decimos por esto que me interesa el problema de la lucha de clase porque podría formular el título de esta conferencia acá como del proletariado metafísico al proletariado hermenéutico es decir que el proletariado imaginado por Marx que tenía el derecho natural de tomar la guía la guía la guía la guía de la historia era el proletariado que conocía la verdad es como hay en Marx como una suerte de residuo evangélico solo los pobres conocen la verdad porque los ricos son demasiado envolvidos en sus pasiones en sus problemas de cortar las cédulas de sus acciones de sus dineros etc etc los pobres como son proletarios es decir tienen la única calidad de poderse reproducir hasta que no lo castran entre todo finalmente hasta alguien no lo ha hecho es decir de ser solamente fuerzas de trabajo y capacidad de reproducir nueva fuerza de trabajo con la prole la prole son los los niños obviamente la reproducción ahora esta idea era una idea básicamente no digo evangélica pero seguramente mucho más religiosa que político básica es decir que finalmente cuando yo digo que pasa en la lucha de clase desde la formulación de Hegel del amo ustedes saben que pasa en Hegel yo espero si es decir que hay un momento de la fenomenología del espíritu que es el libro en el cual Hegel describe las etapas de la subjetividad humana que tiene que elevarse a la capacidad humana llena esto siempre me fascina esto discurso de Hegel cuando me porque para ser un buen sujeto trascendental kantiano Kant final del siglo XVIII nosotros somos humanos racionalidades seres racionales finidos y podemos pretender a conocer la verdad objetiva por ejemplo en la física en las ciencias naturales etc porque funcionamos todos a la misma manera tenemos una estructura de la razón que es igual en todos los humanos por esto aunque nuestros experimentos científicos sean localizados en el tiempo en el espacio podemos formular conclusiones de valididad de validez universal porque cada uno que repita este experimento como es un ser humano dotado de racionalidad etc no puede que llegar a los mismos resultados o si no demuestra que son resultados falsos pero decimos que hay como esta expectativa que era una idea del siglo XVIII igualidad fraternidad libertad porque hoy en el Corriere de la Sera hay una bella vigneta donde se stigmatiza el hecho que la Francia no ayuda la Italia economicamente nosotros tenemos este problema de la deuda de la ley de presupuesto que impide nos impide de ir más allá de un certo nivel y nos obliga a cortar gastos sociales etc es un problema común con la Francia esto pero la Francia no no nos ayuda bastante pero se lo estoy describiendo mal el bello de la vigneta es que hay un señor que Hollande que grita libertad egalidad y después hace fraternité ustedes ven cosa significa esto fraternité absolutamente bueno pero esta idea de la humanidad igual en todos los humanos es una idea decimotálica no decimonónica del siglo XVIII y en Kant todo esto garantizaba un poco la verdad de la ciencia la eficacidad de la ciencia explicaba por qué la física puede ser una ciencia válida y aunque los experimentos sean siempre situados históricamente en individuos etc etc sólo que Hegel observó que no es tan natural que todos los hombres son sujetos trascendentales naturalmente no poseemos la capacidad de ser sujetos kantianos sólo porque somos nacidos como hombres sino lo poseemos porque participamos de una fase histórica del desarrollo humano que nos garantiza de poder hablar científicamente los y hay todo un problema de por ejemplo el historicismo que era la idea que la humanidad se desarrolla en un proceso histórico donde hay como fases de tipo individual somos niños devenimos adolescentes después un poco más maduros y al final se termina todo este era un esquema que reprodució en su ocaso del occidente Spengler un gran pensador del comienzo un gran pensador no yo no comparto sus ideas pero había como sumado todas las reflexiones sobre la historia del pasado diciendo si las civilizaciones tienen una historia articulada como si fuera la historia de un individuo había también un principio en la biología ya del siglo XVIII creo después del siglo XIX en el cual se decía que la ontogénesis repite la filogénesis es decir que el devenir del individuo repite en alguna manera el devenir de la especie esto explicaba por ejemplo nuestra diferencia de los animales porque los simios los monos son humanos imperfectos le falta algo pero si se desarrollaba un poco más se venían como nosotros la señora sería nosotros yo también si haremos monos con un poco más cerebro etc ahora esto historicismo implicaba también la idea que la racionalidad humana no es igual siempre donde pero había también un contenido un poco racista porque uno se quiere hacer un experimento de física cuantística no va en el medio de la Amazonia buscando una tribu primitiva y hacemos porque son hombres ellos sí 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 no esto naturalmente lo digo porque el pensamiento europeo desde el siglo de cuando se descubrió este continente en adelante fue siempre un poco un pensamiento eurocéntrico y racista incluso en Kant cuando habla del jefe indio aportado en Europa que no aprende fácilmente el uso de los instrumentos etc como se decía en Turín en los años 50-60 del siglo pasado no merecía no merecía dar habitaciones modernas a los meridionales que implantaban tomates en el cuarto de baño por ejemplo que eran los primitivos que llegaban al momento de la civilización pero que no etc esto historicismo implicaba quindi al final la idea que la humanidad llena se conquista históricamente deveniendo y la fenomenología del espíritu de Hegel es como una reconstrucción de la historia de la humanidad que sea que es la historia de la formación de un individuo maduro las dos cosas quindi la fase por ejemplo la figura de amo y esclavo es un momento histórico que corresponde a no sé a qué porque las figuras fenomenológicas son mucho mucho sofisticadas efectivamente es un momento de la formación de la conciencia del yo y la encuentro con una otra individualidad que pretende dominarme a la cual yo me revuelto me revuelto contra la cual me revuelto la resisto la si otra me revuelto me revuelto es interesante porque esto es es un momento que ha devenido como un modelo en la política también porque es un momento típico de lo que se llama la dialéctica de Hegel la dialéctica de Hegel que es la dialéctica de Hegel no es sobre todo tesis antítesis síntesis es decir la estructura de la conciencia para Hegel es dialéctica dialéctica que significa yo me despierto una mañana y soy en la condición A salgo de la casa encuentro al señor tipo que me da un puñazo devengo un A con puño o sea devengo B devengo un B si me si le contesto con otro puñazo y al final o nos metemos de acuerdo o él me paga el daño etc llegamos a la condición C el movimiento ¿por qué Hegel ha tenido esta idea de la dialéctica? que es una palabra que viene del griego que dice dialéle unos otros la tú yo yo y tú como diálogos por ejemplo diá el entre ¿por qué empezaba siempre pensando al espíritu humano como existente en un mundo que no es conformado sobre sus proyectos la dialéctica es la vida simplemente tú naces pero algo no te no te gusta o te necesitas comer por ejemplo esto la la metáfora de la comida era siempre muy presente en Hegel tú necesitas tomar algo que no es tú mismo por ejemplo tomar una 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 un pedazo de carne de de ternera que obviamente tú es yo y esto es no yo y te fortificas y devienes más yo cuanto más te han nourido obviamente si tú comes demasiado devienes tú mismo una ternera efectivamente esto no es previsto por ejemplo pero decimos básicamente esto el idealismo alemán era como un desarrollo de la conciencia moderna que era también la conciencia de la revolución francesa porque tenemos que aceptar el derecho divino de los reyes nos revelamos y imponemos una constitución es decir que la constitución si ustedes pudieran observar tesis derecho divino de los reyes antítesis Robespierre síntesis Napoleón que no era una gran idea pero fundamentalmente pasó así es decir que Napoleón deviene a su vez una tesis a la cual se opone una antítesis etc etc era como una explicación desde el punto de vista de la subjetividad del devenir del mundo Schelling que era un otro filósofo idealista alemán amigo de Hegel pero no completamente intentó reconstruir también el devenir de la naturaleza sobre esta base como si hubiera luz calor por ejemplo poniendo entre las fuerzas de la naturaleza una dialéctica que da lugar a algo más etc todo lo que todo el devenir del mundo es un devenir dialéctico algo que era solamente A deviene A más B eso es lo que significa de C tesis antítesis más o menos pero nosotros es como es interesante esta idea de Hegel sobre todo porque es modelada sobre la misma vida interior yo era un niño después aprendí algo que al comienzo me parecía absolutamente extraño etc es la experiencia la fenomenología del espíritu se llama ciencia de la experiencia de la cosciencia que es como se deviene lo que uno es pero lo que uno tiene que ser es decir que se deviene hay como un modelo de humano que es lo que se realiza en la historia somos humanos porque pasó todo esto o pasó todo esto porque somos humanos hay una gran filosofía de la historia en Hegel que imagina todo el proceso del ser como un proceso de emancipación de que de la naturaleza hasta la espiritualidad que es bastante razonable es decir por ejemplo Hegel habla frecuentemente del hecho que el espíritu tiene que llegar a su casa en su casa significa en mi donde estoy yo y tu casa es el lugar donde tú has puesto en orden tus libros tus cosas y te mueves como un dueño no solo un extranjero la historia es se explica así obviamente Hegel utilizaba también se sentía cristiano al final porque la Trinidad es hubo por ejemplo hay una influencia de un gran monje medieval que se llama Joaquín de Flor sobre el desarrollo del idealismo alemán porque Joaquín de Flor pensaba era un abate del siglo XII XII XI 1100 1200 no me recuerdo nunca los datos pero más o menos es desde un lugar vivía en un lugar de la Calabria que es la tierra de mi abuelos que se llama San Giovanni en Fiore donde yo fui también candidato a devenir alcalde pero todo esto es una conexión puramente privada con Joaquín de Flor pero Joaquín de Flor tenía esta teoría las fases de la historia humana que son fases de salvación son articuladas sobre el modelo de la Trinidad hay una edad del padre una edad del hijo y una edad del Espíritu Santo en la edad del padre es la edad del padre castigador que te asegura pero te te castiga y decimos que el Dios del Antiguo Testamento es bastante de este tipo y algún alguna vez yo pienso que el Estado de Israel de hoy es demasiado Dios Padre bendicator guerrero guerrero etc ok la edad del hijo es el momento en el cual se acontece la revelación pero son las edades del nacimiento del cristianismo de los primeros tiempos cristianos etc y a un cierto punto que no se sabe cuándo es llega la etad del Espíritu Santo en el cual no hay más culto o pecado o punición sino una suerte de paz universal de la caridad expandida a todos etc etc que sería como el paraíso pero también una situación histórica de yo soy joaquimita soy un cultor de San Giovanni de Joaquín de Flores pero no sabría cuando la edad del Espíritu Santo si era la edad después de la revolución obviamente para para Hegel por ejemplo porque Hegel como pensaba su propia edad de madurez Hegel el momento en el cual los hombres se han construido una libertad que observan leyes que han creado ellos mismos el estado moderno en la filosofía del derecho de Hegel es un estado en el cual tú es un ser humano tienes que obedeir a leyes pero son leyes que tú has tú has constituido tú mismo esto es muy importante una idea de constitución liberal de la la madurez de la conciencia como usted ve hay siempre como una transición desde el nivel individual al nivel social al nivel histórico al nivel esto es efectivamente el carácter complicado y fascinante pero de la fenomenología de Hegel que no se comprende casi nada pero los yo nunca he comprendido casi nada una página si tú me pones una página de la fenomenología acá y me dice explícamela me siento un poco nervioso pero pero hay buenas hay una buena historia de la fenomenología yo soy un hermenéutico ahora tenemos que llegar al problema del hermenéutico pero hasta ahora porque hemos llegado al problema de la fenomenología del espíritu porque alguien me ayude me perdí somos perdidos la conciencia crítica del sujeto si es decir que hay una el sujeto moderno que deviene también el sujeto revolucionario así esto era el problema que la razional kantiana la razón la razón kantiana no es tan universal como creía ser porque en el siglo 18 se descubre o se descubre se empieza a pensar que tiene ella misma una historia no es lo que está por delante de la historia siempre igual esto pero es la hermenéutica en su en su embrión es decir la hermenéutica es el hecho que nos damos cuenta que nosotros no somos espejos de la naturaleza pero sujetos interesados al desarrollo de la historia un gran autor del final del siglo XIX que se llamaba Diltai Willen Diltai escrito D-I-L-T-A-C-E-Y había puesto el problema como se puede conocer históricamente la historia auténticamente la historia objetivamente la historia porque por ejemplo yo puedo conocer desde un punto de vista kantiano puedo conocer objetivamente en este sentido de una universalidad subjetiva las leyes físicas pero ¿cómo puedo hablar de la historia romana de la historia griega de la historia del pasado en la misma manera? ¿puedo formular leyes? no básicamente porque los acontecimientos históricos son imprevisibles al final de todo esto tengo que tener en cuenta no solo que lo que pasa a Julio César no es solamente su naturaleza que cada noche tiene que dormirse o cuando le crece la barba etcétera pero a un certo punto decide de pasar al Rubicón por ejemplo eso lo decide pero no puede ser formulado en un en un teorema como todos los cuerpos caen a una certa velocidad no solo esto la esencia de la historia implica a mí mismo también por ejemplo si yo quiero escribir la historia de Julio César puedo objetivarla hasta un cierto punto pero Julio César pasó también a Turín que es una ciudad construida como un campamento romano que tiene sus calles regularmente al ángulo geométricamente porque era es decir este personaje o Napoleón Bonaparte etcétera que yo intento conocer objetivamente hace en una certa medida parte de mí yo soy frente a esto no un espejo objetivo sino un observador partícipe esto es elmenéutico ah bueno que que significa al final todo esto significa que no hay leyes objetivas a las que se impongan al ser humano sino a través de un proceso de participación activa que se llama interpretación por ejemplo si hoy no se imponen leyes económicas objetivas tenemos que sospechar porque las leyes económicas no son objetivas son leyes construidas por una ciencia que es una ciencia construida históricamente sobre ejemplos por personajes con intereses etcétera etcétera es lo que Marx llamaba ideología obviamente nosotros cuando los economistas no son neutrales son absolutamente son pagados por los bancos por los cuales trabajan etcétera incluso ni siquiera los físicos son neutrales por ahí son pagados por las instituciones públicas o privadas que dan los stipendios que los pagan y los pagan para estudiar por ejemplo más píldulas en contra de la obesidad que píldulas es en contra de la malaria ¿por qué? porque las píldulas de la obesidad se venden muchísimo a los Estados Unidos son los pueblos ricos que tienen este problema los pobres de África que mueren de malaria no tienen dinero o digo eso es un ejemplo extremo etcétera pero esto es fundamental ni siquiera la investigación científica objetiva entre comillas es objetiva es condicionada por condiciones históricas etcétera todo esto significa más o menos que incluso los científicos son intérpretes no quiere decir que como son intérpretes tenemos que desconfiar totalmente en ellos son intérpretes tenemos que tomar lo que dicen como propuestas interpretativas que tienen que ser averiguadas por otros intérpretes el experimento científico es un como decía Kant una vez más Kant pensaba se hace un experimento de física en un lugar en un momento con una cierta presión atmosférica etcétera esto puede devenir una verdad universal de resultado porque la razón de todos los científicos que van a repetir este experimento funciona a lo mismo y cuando los científicos lo averigüen lo averigüen también con acontecimientos físicos y podemos estar seguros hasta un cierto punto que el avión no se cae porque hay una ciencia aeronáutica que organiza de esta manera pero cuando yo digo que los científicos son intérpretes la cosa empieza a devenir complicada porque puedo confiar en la ciencia sí porque los científicos que repiten los experimentos son científicos que los averigüen pero son como una colectividad que admite que construye la universalidad kantiana a través del diálogo no a través del hecho que la razón humana es siempre la misma en todos los tiempos es por esto que la ciencia experimental es experimental es decir que se formula en leyes que son compartibles comunicables comprensibles a través del lenguaje matemático que es basado sobre tiempo espacio que son las formas de la sensibilidad kantiana etc pero que necesita la confirmación de otros uno puede decir que incluso las leyes científicas son veridades a dominem usted se comprende una una proposición a dominem es algo que se dirige a alguien que piensa persuaderlo convencerlo lo mismo pasa en la ciencia solo que la manera de convencer los científicos los otros científicos es el experimento no no más que esto esto a mi me parece importante y eh eh decimos grave que se trata de tenerlo en la en la cabeza porque es como decir que la verdad no espeja la realidad como es pero exprime una ordenas un ordenamiento del mundo exterior hecho por los hombres que están que tienen que ponerse de acuerdo sobre esto lo digo simplemente pero ya ayer discutimos esto en una otra serie con la teoría de Thomas Kuhn de los paradigmas es decir que si no una proposición de la física cuantística que yo no comprendo puede ser averiguada solamente por un otro señor que ha estudiado los mismos manuales que adopta los mismos criterios que es decir que es como un intérprete amigo uno que habla en otra lengua que no conoce estos expresos presupones estos instrumentos esos medios no comprende nada no es algo que se ve es algo que se comprende se interpreta se comparte yo he llegado a decir que la veritas en esta teoría deja el lugar a la caritas es decir que solo lo que puede ser compartido razonablemente es verdad si no es solamente una impresión individual todo esto está ya incluido en Hegel obviamente es el núcleo de la hermenéutica cuando se dice esto y hablo de comunismo hermenéutico obviamente digo un comunismo que no que es consciente de no ser una ciencia absoluta de la historia pero es una interpretación de la historia que se se vuelve a los otros para proponerse y que deviene vera en la medida en la cual por ejemplo se llega a hacer la revolución con los otros y no solo ustedes recuerdan un filme de de Chaplin donde yo no sé hay como una huelga él está escapando a un policía encuentra una jaqueta en el suelo la solera empieza a decir a quien pertenece esto es como una bandera todos se reúnen detrás de él y deviene como un corte una manifestación la imagen que tiene Aristóteles sobre la la constitución de la experiencia es más o menos esta la experiencia es como un una armada que está que su su encuentra una derrota todos se van se escapan individualmente pero cuando uno de ellos encuentra la bandera la sueleva se reúnen así esto es como las experiencias sensibles se reúnen alrededor de algo que deviene el concepto en Aristóteles pero esto es importante porque decimos si pensamos el el trabajo científico como un trabajo de compartir experimentos con otros que lo averiguan o lo confirman o lo falsifican incluso la rigurosidad de las leyes científicas deviene más más dudosa es decir no en el sentido que tenemos que tener miedo siempre que no sea verdad que el avión puede volar pero por ejemplo que en términos preguntamos siempre de dónde viene esta verdad quién la dice cómo se formó esto sobre todo en las leyes morales en los hechos de lo que Dillta llamaba las ciencias humanas las ciencias del espíritu es importantísimo porque mientras que incluso para Dillta y para Kant y para Heidegger mismo una proposición científica objetiva como una proposición de la física una vez que es averiguada adecuadamente con los instrumentos apropiados etcétera vale aunque no sea un retratto absoluto specular de la realidad pero una ley moral un principio politico etcétera esto siempre tiene que hacer con esta situación en la cual yo soy objeto de un sabero científico pero soy también el sujeto hablo de mí mismo de tu a re agitur se trata de tu de tus cosas por esta razón es muy difícil decir que estas leyes son leyes que tienen que ser respetadas yo lo digo sobre todo porque el carácter emancipatorio de la hermenéutica depende del hecho que preguntamos siempre de donde llega esta verdad quien la dice quien lo propone quien lo ha construido etcétera etcétera dudamos porque como nos concerne obviamente el hecho que cuando llueve me mojo me mojo no es terriblemente dudoso sí es una de un punto de vista de Karl Popper se podría pensar que lo que llamamos verdad inmediatamente o realidad es algo no todavía puesto en duda no todavía objetado Popper dice más o menos esto es decir nosotros enfrentamos el mundo siempre con una idea de saber lo que pasa cuando todo funciona funciona es cuando algo no funciona que empezamos a preguntarnos entonces sobre todo en hechos que nos concernen más directamente mi propiedad mi abuela mi familia etcétera etcétera todo esto esto me parece interesante porque si miramos a la a la noción de objetividad con esta concepción hermenéutica somos más libres que tiene que hacer la lucha de clase con todo esto era la pregunta que me ponía yo cuando he decidido de adoptar este título y finalmente llego a esto pero con con tiempo no lo decimos simplemente es decir que la lucha de clase como la pensaba el marxismo implicaba una idea metafísica de la verdad la lucha de clase como podemos pensarla nosotros desde un punto de mirada de vista hermenéutico no implica alguna idea de verdad que significa mucho por ejemplo el proletariado tiene el derecho absoluto de tomar el poder o no sería un derecho natural es un derecho que tiene que ser reivindicado y confirmado con o con la lucha o con negociaciones históricas no hay más eh decimos límites objetivos como la ley natural en este caso por ejemplo todo lo que concerne la bioética la eutanasía el matrimonio obviamente como si nosotros hemos acostumbrado el hecho que el matrimonio es un hombre de una mujer pero hay sociedades hoy que han empezado a reconocer un matrimonio de dos hombres o dos mujeres cuando vamos a llegar a tres o cuatro no lo sé es decir que uno que vive con esto con esta perspectiva que compartimos no llega más allá que un cierto tipo de un cierto nivel pero esto es normal es como pretender decimos respetar la historicidad de nuestra racionalidad no es una manera de absolutizar sobre todo no se trata de absolutizar ni siquiera lo que nos parece natural un gran poeta comunista alemán que se llamaba Bertolt Brecht decía lo que pasa siempre por favor no lo consideren natural porque obviamente lo que pasa siempre es que el rico gane el pobre pierde no no es natural es un hecho histórico que puede ser confirmado si me gusto se lo puedo tolerar etcétera o puede ser cambiado tiene que ser cambiado cuando el papa dice que hagan un lío más o menos yo lo que yo me siento muy papa efectivamente pero han hecho el error de elegir a Bergoglio no a mí esto era la última ocasión porque no sé voy a ser demasiado viejo cuando en cien años Bergoglio se murra no a morirse no más digo hacer lío es un principio fundamental porque en el mundo en el cual vivimos la lucha de clase parece desaparecida por razones de pensamiento único es decir por eso no hay más la clase porque quien era la clase obrera que hacía la revolución en el comunismo clásico eran los obreros industriales los obreros tayloristas el obrero el obrero taylorista desapareció en favor de que de un trabajador precario que tiene relaciones ambiguas extrañas directas con el con el dueño pero que nunca sabe si va a volverse el día siguiente hay el trabajo just in time que era el sueño de todos los industriales produjo tantos carros cuanto me son ordenados si pero tu tienes un establecimiento dependientes honores sociales que pagaran y dicen no maio llamo es terrible esto es el ideal de la industria tardo moderna que se actúa con obviamente con dificultades porque esto deviene una violación continua de los derechos sindicales de respecto para las personas los precarios no pueden ni siquiera casarse porque no pueden comprar una casa no pueden saber donde viven si son tanto precarios tienen que ser disponibles a salir de Turín a la Sicilia mañana etcétera etcétera todo esto es como una lógica del turbo capitalismo alguien lo llamó así que es bastante interesante es un capitalismo de la velocidad que modifica también el conflicto de clases un conflicto de clase hermenéutico tiene que yo lo digo porque ahora tengo que terminar efectivamente pero usted comprende más de lo que yo digo espero si no pues me lo digan no es decir que en una situación turbo capitalista se trata de tomar en cuenta incluso la transformación de las expectativas subjetivas frente a la autenticidad de la existencia por ejemplo cuando uno como Tony Negri o como otros teóricos habla del derecho a un salario de ciudadanía el salario en principio corresponde a una prestación pero solamente existiendo tomando medios de circulación pública respirando compartiendo prejuicios sociales nosotros producimos la sociedad del capital que se desarrolla etcétera etcétera es decir que las expectativas de un sujeto de clase hermenéutico son expectativas más es por esto que había que había salido con Heger más de reconocimiento que de salario no sé cómo decir cuando en el sí disculpen soy cansado un poco confuso pero intentamos de ser de ser claros cuando el amo y el esclavo luchan entre ellos luchan porque en cierto punto el esclavo se cansa de ser explotado pero su fuerza consiste en el hecho que el amo ha perdido efectivamente la capacidad de manejar lo que sabe solamente hacer el esclavo el amo se mata por sí mismo la dialéctica incluye que implica que no es solamente un problema de poder es un problema de reivindicación de identidad de uno en contra el otro en Hegel fundamentalmente esta figura tenía el objetivo de constituirme como una conciencia individual y como conciencia individual me constituyo solamente si me encuentro y me choco con otra conciencia individual y luchamos para devenir cada uno más individuos porque efectivamente lo que es extraño en la figura de dueño esclavo en Hegel es que el esclavo cuando deviene dueño no destruye el dueño lo esclaviza lo necesita hacer lo que él era antes es decir que hay como reconocimiento de roles sociales revueltos pero no absolutamente destructivos lo que es el sentido de esto que no se destruyen es que tienen que reconocerse cada uno por lo que es después de esta lucha de confirmación la confirmación es un sacramento de la iglesia no creo que hay tiene que hacer con eso pero un poquito un poquito así porque cuando te dan la crez ¿cómo se llama la crez la crez hay una liturgía que implica siempre el hecho que tú devienes un soldado de Cristo no es más un pequeño hay como una repetición de una en Hegel si la comunión no porque la comunión es el sacramento de la es la comunión batesimo crezima estremunzione penitin penitenza comunión ordine matrimonio la comunión es otra cosa queridos tenemos que hacer un curso de teología popular porque la filosofía siempre ha tenido que hacer con la religión con conflictos con analogías con pretensión de ayudarse o de interpretar Hegel pensaba de ser el vero filósofo cristiano como yo lo pienso de ser absolutamente la única filosofía cristiana es el pensamiento débil voy a explicarlo una otra vez pero que lo recuerden por ahora dunque la cuestión de la lucha de clase incluso a través del desarrollo económico de un mundo en el cual son siempre más importantes los medios de comunicación y menos el hambre inmediato la pobreza dura en el cual yo lucho para encontrar una manera de comer por ejemplo pero en este mundo se deviene más claro que la lucha del esclavo con el amo es una lucha para un reconocimiento identificativo que no es simplemente el hecho de ganar más de salario etcétera que obviamente es importante es como una condición sine qua non los capitalistas pero decimos no es solo una cuestión de salario no es anche incluso ante todo una cuestión de salario pero de ser reconocido como ser humano capaz de un de una lucha de un diálogo es me parece que todo esto en la en la discusión política actual es importante recordar porque si no no nos nos olvidamos ahora cito un otro libro que estoy leyendo ahora y que me me parece muy importante aunque no lo comparte no lo comparta con por nada una señora Marta Nussbaum que es profesora Harvard dunque es una una mandarina un intelectual oficial americana etcétera etcétera escribió un libro intitulado Political Emotions Why Love Importa ¿Por qué el amor es importante para la política? Uno dice va el amor ella desarrolla un discurso que es estimulante porque se funda exactamente decimos presenta exactamente este tema tú no puedes construir una sociedad justa si no tienes ciudadanos que se aman ahora dicho muy simplemente obviamente no se trata de una sociedad totalmente erotizada como nos gustaría vivir sin límites pero si no promueves un sentimiento una sí sentimientos de solidaridad etcétera es importantísimo para la cohesión social a mí esto me da la ocasión incluso para reflexionar sobre un fenómeno que yo encuentro siempre difícil racionalizar es decir el fenómeno del jefe carismático queridos amigos yo cuando me vuelvo me vuelví en Europa la primera vez yendo conocido a Chávez por ejemplo la gente me decía tú estimas a Chávez es un dictador militar un jefe un caudillo un horror los 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 padres de los estudiantes de Venezuela que yo había conocido en este momento que eran burgueses muy conservadores le decían simplemente usted te estima a Chávez Chávez es una mierda con Tedo hablando con respeto pero yo me encontraba con este problema porque veía personas en el en la América Meridional como Castro ante todos Chávez Lula ustedes no piensan que la personalidad de Lula es ha sido importantísima en todo esto Evo Morales como puedo justificar mi admiración en mi libro sobre el libro mío de Santiago Zamala sobre comunismo herméutico es dedicado a cuatro personas Castro Chávez Lula Evo Morales Cristina no es todavía incluida porque son hombres la próxima edición vamos a incluirla si dura si gana ancora no pero eso es un punto porque esta idea de la Nussbaum me parece importante incluso porque hay una componente irracional en la política una componente sentimental que en las democracias formales que nos piden de juzgar todo estudiando los programas y haciendo la cuenta de cuánto se gana a votar por el tipo o cuánto se pierde todo lo que es ahora la lógica política de los bancos del mundo que dominan por ejemplo la Unión Europea que nos imponen reglas etc todo esto es lo opuesto de una política entusiasta por ejemplo hoy en Europa no hay más partidos revolucionarios con gente que afortunadamente sí porque han devenido más racionales han devenido más indiferentes hasta cuando una crisis muy grave no los mueva pero todo esto tiene que hacer con otra reflexión es más decimos el punto de la de la de un proletariado hermenéutico es incluso la idea de una expectativa frente a la transformación social que incluya más estética lo que se llamaba la estética en Marcuse por ejemplo quien conoce todavía Marcuse alguien lo conoce Herbert Marcuse era el gran teórico del 68 era incluso un estudiante de Heidegger como yo pero un poco más importante Marcuse pensaba que el desarrollo tecnológico nos ha puesto en la condición de dejar de lado la represión social dura que fue necesaria para llegar a esta desgracia como Stalin que construyó la Armada Roja pero ahora podemos trabajar menos ganando lo mismo y teniendo tiempo libre para hacer lo que Marx decía que el hombre después de la revolución tenía que podía hacer trabajar la mañana en su campo tocar el piano en la tarde leer un buen libro en la noche ir al cine que ahora no existía y por qué hemos perdido esta básicamente porque no han manipulado el deseo es decir que los yo siempre digo que al tiempo de Marx cuando Marx pensaba que el proletariado explotado iba a rebelarse no existía la televisión el opio del pueblo era solamente la religión pero afortunadamente no había muchos religiosos no decimos que no fue un obstáculo suficiente porque incluso los religiosos devenieron socialistas etc etc el punto es que hoy hay como un clima medio difundido que es lo que Carl Schmitt llamaba la neutralización somos todos básicamente no tan no viviendo tan mal pero no tan bien con deseos pero con problemas con sufrimientos etc etc ahora la idea de un proletariato hermenéutico es incluso la idea de un proletariato que tiene bastante cultura para resistir a esta neutralización universal y que guarda aguarda la capacidad de hacer lío de hacer confusión de revoltarse lo sé que es complicado todo esto pero por ejemplo un punto que me parece importante recordar de esta confusa ponencia es de tu confusa presencia comandante Che Guevara pero no es confusa es querida pero no lo que es importante es que el hecho de crear un proletariato con cultura expectativas diferentes deriva de la misma lógica de la sociedad capitalista es porque somos devenidos consumidores espectadores de televisión etcétera que ahora podemos devenir proletarios hermenéuticos es decir pretendiendo queriendo esperando pidiendo que se haya una transformación efectiva y no solamente una pasivización de todos nosotros el dogma fundamental no decimos una de las opiniones fundamentales de Marx era que el capital se crece a su mismo interior su asesino es la clase obrera en este momento ¿a quién son hoy? los proletarios hermenéuticos que rechazan la indiferenciación social de los medios y siguen teniendo la fuerza de hacer lío como dice el Papa que lo hagan por favor yo soy demasiado viejo estudiantes de Tudal UBA disculpen se decía era un chiste que se contaba de Marx que Marx finalmente llega a hablar a la televisión soviética y cuando le dan la palabra dice proletarios de todo el mundo disculpen me disculpen bueno hay un tiempito para preguntas así que si quieren levantar la mano acercamos el micrófono o se acercan para adelante hola hola bueno no simplemente a lo mejor no sé si es adecuada la pregunta pero tengo la sensación que hoy por hoy el esclavo devino un poco quijotesco en su figura porque el amo se diluyó yo me lo imagino hoy al esclavo como un poco luchando contra los molinos de viento porque no puede identificar el amo el amo es difuso esa es una idea que tengo esta es una pregunta absolutamente importante porque era lo que yo intentaba describir al final es decir hay todavía alguien que se siente esclavo por eso en condición de hacer una rebelión decimos que la sensación que no haya más esclavos es el problema que tienen los partidos de izquierda en este momento en todo el mundo yo como soy básicamente un soñador de una transformación más completa de nuestra sociedad que no sea simplemente el desarrollo económico reglado moderado porque todo esto el punto el punto es que si estamos en una periferia de Roma con inmigrados clandestinos o precarios desempleados etc podríamos decir lo mismo que usted dice no estoy acusándola de hacer una teoría burguesa pero efectivamente hay todavía esclavos en el mundo es una cuestión de interpretación es decir nosotros como yo como profesor universitario exdiputado ustedes como estudiantes como gente que todavía tiene los medios para llegar hasta acá estar en universidad etc etc tienen que estar cuidados cuando dicen que no hay más esclavos porque los esclavos están solo que son talmente excluidos que no hablan no hay un montón sí sí lo sé lo sé lo sé esto sí pero es una manera no no esto lo comprendo porque me parece que es la situación que yo describo con el término neutralización es decir que efectivamente no se no se sabe dónde quieres tirar si quieres matar el poder Foucault por ejemplo siempre ha tenido este problema él le inventó la expresión microfísica del poder que era como la idea sí pero pasó la vida intentando de desvelar el carácter dominador que se escondiva escondeba incluso en estas pequeñas historias para imaginar yo creo por ejemplo efectivamente una revolución hoy que sería tomar el palacio de invierno no se sabe dónde está ni de verano ni de invierno pero yo creo el papa tiene razón en decir que hacer río significa que hagan muchas revoluciones micro revoluciones yo por ejemplo en Italia como político no sé qué hacer si ganaba la mayoría y devenía presidente de los ministros qué podría hacer probablemente muy poco porque tengo la deuda exterior tengo los bancos tengo la Unión Europea que me impone pero lo que puede hacer es cómo molestar continuamente el orden que se que marcha hasta una autodestrucción es como estar sobre el Titanic hacer algo para evitar que llegue al punto de andarse esto me parece es por esto que efectivamente este discurso no me satisface el mío ustedes tienen razón que no estoy satisface incluso más que yo porque este discurso del sí puede ser que el esclavo el proletario hermenéutico es el el esclavo micro esclavizado que somos nosotros pero no tenemos que olvidar con este discurso que hay esclavos más esclavos por ejemplo el tercer mundo lo que el llamado el tercer mundo no somos no sé estamos siempre en el segundo acá o el primer el tercer mundo o el mundo de los el 80 por 5 de las humanidades o sí el 85 por ciento de la humanidad que consume el 15 por ciento de los recursos hasta cuándo va a tolerar esto nosotros yo no sé cómo está aquí el fenómeno de la inmigración clandestina pero nosotros en Europa tenemos este problema durísimo es decir que estamos al lado del África donde hay guerras pobrezas e incluso pobrezas inducidas porque yo por ejemplo cuando he viajado una vez en en Yucatán veía pueblos muy muy autónomos con agricultura pero preguntaba la gente si sentía pobre o no si porque no tenían los doles para comprar la televisión americana es decir tal vez la pobreza de los pueblos pobres e incluso inducida por una forma de corrupción o de propaganda del primer mundo llegan pensando que ahora todo esto incluye pero necesita como decir si uno contempla incluso esta orden así es decir ponemos que no hay esclavos fuertemente esclavizados que hay como esclavitud difundida micro esclavitud pero nosotros no estamos no estamos satisfechos yo por ejemplo vivo en Europa en una en un continente que viene más y más con una fortaleza es decir que se fortifica el exterior hace muros para impedir que los pobres del exterior lleguen y a mí yo vivo en la fortaleza es decir que no soy amenazado en la medida en la cual pago las armadas que me defienden pero me siento bien vivo contento y si me enamoro de un chico o de un chico que vive en la otra parte del muro ¿qué hago? no puedo salir la noche porque decimos que es una condición alguien escribió una vez que los Estados Unidos han exportado la infelicitad en todo el mundo yo lo sé que no es una intención mala que yo cuando voy a los Estados Unidos vivo bastante bien pero voy invitado por universidades que tienen dinero no voy a vivir en Harlem o en el Bronx etcétera etcétera no no es hay una esclavitud difundida que yo comparto en el sentido que soy cloroformizado uniformizado y sobre todo que me adapto a tolerar que haya gente que sufre por ejemplo sí es decir el defecto y la falta de esta teoría que yo estoy tentando de presentar decimos el comunismo clásico más o menos es que imagina que hay crisis revolucionarias eso me incluso referencia a lo de Dalí me parece que hay parte de los esclavos que están como contratados por el amo entonces uno llega al costador y se encuentra con un esclavo pero que parece que es igual que uno y tiene ese producto sale de ahí el mismo problema que uno pero es un esclavo que está pago para decirnos lo que el amo que no hablamos y sabemos quién es no va a decirlo entonces ahora no merece un esclavo no lo dice el que está no lo dice una hermana esclavo también por eso digo ¿dónde está el amo? si, donde está el amo no se sabe si, es por esto que si, los revolucionarios han hablado muchísimo del sistema pero por ejemplo para gente que quiere hacer lío es importante recordar que en la globalización que pasó en los últimos 20 años decimos la distribución de la riqueza en el mundo se mudó muchísimo hay años hay por ejemplo la relación entre el salario de un obrero de Fiat hace 20 años y hoy el salario de un obrero de Fiat hace 20 años en relación al salario del jefe de Fiat una vez era 1 a 20 ahora es 1 a 200 es decir que efectivamente hay amos este es el problema pero tienes razón los pobres amos son gente que tomó muchísimo dinero sobre la base de leyes que le por ejemplo uno cuando deja el trabajo lo que se llama en italiano la liquidación toma una liquidación de millones de euros porque era el dirigente supremo esto es previsto en su contrato por favor que se cambie algo porque es escandaloso que uno que quita el cargo de director general de la telefónica italiana se va con miliardes de euros yo que soy un funcionario de esta misma cosa tengo que reducir o trabajar más para ganar el mismo salario etcétera etcétera pero todo esto todo esto implica que decimos que el sistema es muy astucioso se ha construido en una manera que no se puede desconstruirlo por ejemplo incluso la Unión Europea nosotros ahora nos damos cuenta que mucho de lo que hace la Unión Europea es lo que hacen los sindicatos norteamericanos garantizar la disciplina de los trabajadores al capitalista ahora la Unión Europea intenta garantizar un cierto equilibrio económico de los estados de la Unión frente a ¿a quién? el sistema económico los dueños del capital los bancos esto es efectivamente lo que pasa solo que cuando uno se dice salimos de la Unión Europea nos amenazan como de la muerte porque no se sabe cómo hacer deviene un cachondeo terrible en el cual decimos en el entretiempo en el entretiempo que nos dejamos la Europa y se reconstituye un cierto orden económico de compra de ventas etc. se muere muchísima gente la gente que habla de transformaciones siempre dice no ahora es un poquito de dificultad pero a regime se dice en italiano cuando el régimen se establecerá si pero en el entretiempo se mueren de hambre de suicidio de todo todo esto es el problema yo tengo efectivamente una visión del mundo que implica un desarrollo a través de una dialéctica de conflictos aún arreglados pero conflictos un verdadero liberal no puede imaginar que no haya conflicto social porque si no no hay libertad no hay desarrollo pero nuestro mundo no prevé el conflicto por ejemplo los obreros de fiat si no aceptan el nuevo contrato que el dueño propone son licenciados son despedidos que deviene como una lucha por la vida yo no sé porque no no lo sé efectivamente no sé si mi visión por esto me digo que pero intento promover una política donde se haga lío y lo sé que no es mucho pero yo lucho para el encuentro de un ferrocarril nuevo que se hace entre Turín y León con gasto de dinero sin corrupción etc. todo esto es lo que se puede hacer si el sueño del comunismo es un poco lejos efectivamente aplauden porque son contentos con el sueño del comunismo entonces sería mucho más conducente más efectivo perturbar ese tema que encarar hoy a una iniciativa revolucionaria de acuerdo a la óptica porque la iniciativa revolucionaria puede llegar a producir una reacción que está poblada por un sistema como no existe hoy digamos esa emergencia social que había hace 40 años sería más eficaz en hacer río que realmente hacer una iniciativa producturista si los se comprenden bien es decir que un lío fuerte podría provocar una revolución pero esto experimentalmente no pasa no pasó por ejemplo la crisis económica de los últimos años era una crisis de sistema terrible apocalíptica cosa se ha hecho se ha remediado al orden los bancos los estados han permitido a los bancos de reconstituirse como antes y entonces de preparar otra crisis en futuro probablemente no sea esta crisis no ha tenido el resultado posible de una transformación más radical de otro lado yo que hablo tanto de crisis de transformación hasta que punto soy contento sería contento de vivir en una situación más o menos de guerrilla de guerra civil etc no tengo que inventar de hacer una micro revolución micro revolución micro revueltas micro porque todo esto en algún sentido impide injusticias elementares por ejemplo si se revuelta todo el pueblo un cierto pueblo no el pueblo unido pero un cierto pueblo en este lugar el alcalde no puede hacer algunas cosas incursas en contra de las viudas las pobres etc ok y no veo no veo más no veo más que esto por eso yo pienso pero que ustedes han hecho transformaciones en Latinoamérica es por la razón por la cual como decía antes la decana hablando con ella yo creo que Latinoamérica puede ayudar muchísimo el futuro del mundo siendo un bloque como Daniel decía antes una América Latina unida unida obviamente no bajo Uribe por ejemplo pero unida bajo Cristina Lula Dilma Chávez Maduro Maduro es un extraño tipo pero finalmente digo que una América Latina más progresista puede ayudar el mundo a balancearse un poco mejor en contra del poder del capital absoluto del capital multinacional que se concretiza en los Estados Unidos ahora quizás mañana en la China probablemente no se sabe lo que va a pasar y yo creo que Latinoamérica tiene recursos es una democracia relativamente joven que puede por ejemplo el interés político que se que se hace tiene en Brasil en estos días en Argentina en Venezuela etc. es algo totalmente inexistente en Europa en este momento nosotros necesitamos ser empujados a hacer por lo menos micro revoluciones y que Dios nos ayude el Dios de las revoluciones si una pregunta breve profesor finalmente me gustaría preguntar si el comunismo hermenéutico tiene que ser mediado por un partido político o no porque al parecer en el libro se puede ver allí que hay una especie de crítica también a las organizaciones antes sistema los indignados porque pareciera que son expresiones que finalmente se difuminan y no logran crear cambio tradicionalmente el comunismo era mediado por un partido pero está el problema de que un partido puede recaer en la metafísica tradicional o sea ¿piensan un partido de comunismo hermenéutico? sería interesante PC partido comunista benéutico pero me parece no esto no lo pienso efectivamente pero el problema que tú pones es principalmente esto ¿cómo se pasa dal movimiento a las instituciones? ¿cómo se toma el poder? yo no creo que se pueda hacerlo ahora por esto que digo que pienso un movimiento revolucionario tendencialmente anarquista pero el anarquismo de luna de micro anarquismo porque no se puede imaginar un anarquismo que toma el poder obviamente porque cuando lo toma el poder no es más anarquismo y viene immediatamente lo sé no veo otra solución porque incluso un marquista classico hoy que existen son analizan de manera inteligente pero fundamentalmente por ejemplo hoy he leído en el diario Pagina 12 un artículo de Atilio Borón que estimo que conozco y que parece mucho un señor que estaba sentado allá pero no sé si no porque tú lo conoces que efectivamente escribe algo para Dilma le dice que ok da consejos etc etc y a mí me parece absolutamente razonable sobre un análisis pero básicamente sugiere a Dilma de hacer reformas que impliquen que estimulen una más grande participación popular en el poder es más o menos lo que quiero yo solo que yo no soy amigo soy amigo de Dilma no en el sentido que me gusta pero ¿a quién lo digo en Italia esto? a Renzi que es una caricatura de Hollande o una imitación de Blair un vacío total que es emplido es llenado por Berlusconi en la derecha es un gobierno de derecha con apellido de izquierda una cosa monstruosa pero que es lo que se pasa ahora el pobrecito Renzi no es tan disonesto pero es uno que para gobernar un país en el ámbito de la Unión Europea dominado por los bancos etcétera la única cosa que se puede hacer es esto que sea la única cosa pero no significa que sea una cosa buena esto es el punto y yo no me atrevería a hacerlo si me lo piden voy a cambiar algo si no partido no partido no sobre todo porque la idea de una toma de poder si yo estoy intentando de reconstruir con amigos un partido comunista en Italia solamente como ánima de un movimiento de oposición anárquica anarquista más o menos porque obviamente no creo que pueda construir un partido comunista italiano que se propone tomar el poder en esta situación es un sueño irrealizable es que viene como una consolación es por eso que los partidos de izquierdas en Italia que son muchos más que uno decimos cuatro o cinco y que reúnen un 15% de los votos por lo menos posibles pero no están de acuerdo porque se han cristalizado en pequeñas burocracias que casi por naturaleza miran solamente a su propia sobrevivencia porque que pueden imaginar que van a tomar el poder si van quizá a ganar un poco más votos a las próximas elecciones pero para hacer esto necesitan fondos necesitan compromiso no sé es una cosa terrible apocalipsis a ver hay tres preguntas hay tres personas que levantaron la mano y por ahí después hacemos dos o tres más podemos seguir tres preguntas sí porque así no bueno cuatro estaba por ahí sí el mínimo profesor una pregunta cuando usted citó a las filósofas de la norteamericana por qué es importante el amor a la política ¿no? a mí se me ocurre por ahí si no hay una tendencia a ir del amo a consumir un discurso por medio del amor del consenso para con el clavo para neutralizarlo sí obviamente sí yo creo oye no sé si la pobre Marta Nussbaum él se siente muy es una discípula de roles del tipo de la sociedad justa etcétera son gente que personalmente creo que están de buena fe pero objetivamente creo que sirven solamente a la decimos a fortalecer el sistema con más consenso más oleando por ejemplo no como se dice lubrificando la serie uno de la serie el discurso es bueno Chávez era violento Maduro era violento Cristina era violenta si le parlo de la serie viene con un discurso más armonioso que se yo se compro una noción de armonía de paz para que más al conflicto no sí mamma yo sí me gustaría pero que sea una armonía que no no es reservada solamente a los que estudian o enseñan en Harvard pero que se expanda también en Guantánamo por ejemplo lo que es muy difícil a pedirlo a los Estados Unidos que en Guantánamo instituyan una sociedad amorosa etcétera etcétera gracias bueno habías hablado de los paradigmas de Kuhn bueno que hay una incompatibilidad entre paradigmas bueno si hablamos de los paradigmas de Kuhn de lo incompatible de un paradigma con el otro bueno podríamos decir que estamos en un paradigma capitalista donde tiene un aparato ideológico que reproduce comportamientos en ese sentido podríamos decir que somos esclavos de la cultura de nuestra cultura este sistema capitalista bueno tiene como base un sistema monetario que permite acumulación competencia desigualdad que significa la relación esta de amo y esclavo cuando hay desigualdad y estas micro revoluciones por ejemplo no sé te pregunto desde mi punto de vista si no ataca la raíz del problema que sería el sistema monetario sería como lograr unas libertades dentro del paradigma es decir te digo más después si la dale bueno si bueno el sistema monetario en el que se puede acumular en el sentido de que se puede acumular de que eso apoya la competencia entre personas que genera desigualdad y genera también esta relación de que haya un amo que acumula dinero y un esclavo si esta micro revolución no apunta directamente al sistema monetario como tal claro puede tener pequeñas libertades que sería digamos bueno en la ideología de amo y esclavo tener cadenas que aprieten menos pero ¿crees tú que estas micro revoluciones deberían atacar directamente o en un sentido progresivo a este sistema monetario que es bueno una base esa es mi pregunta esto se aprecia acerca de la de una teoría del complote es decir ¿quién imprime los dólares americanos? el banco la Federal Reserve la Federal Reserve es un banco privado al cual el gobierno americano da el poder de imprimir moneda este banco privado pertenece a Rockefeller Rothschild y otros grandes capitalistas así yo tengo amigos que no creen más a nada porque piensan en esto es decir que ¿cómo se puede imaginar de descartinar de de construir destruir esta fuerza de la moneda que es la fuerza que nos condiciona todos por ejemplo se sabe que el banco la Federal Reserve últimamente ha imprimido dólares fuera de toda la ley ha puesto en el mercado una moneda moneda más que desvalúa lo que lo que había antes es decir que esta es una política efectiva que hacen yo no lo sé pienso siempre que yo no soy un economista este es el problema la economía cuando es hasta cuando nos cambian estructuras por ejemplo de la propietad privada nacionalizar nos nos se espanta siempre con la imagen de la industria soviética donde no se producía y no se ganaba pero se trabajaba había un chiste del tiempo de esta que decía nosotros porque los rusos no trabajaban muchos los que iban a Rusia se si trabajan pero poco si ellos decían si no nos hacemos figura de trabajar ellos pretenden pagarnos pero todo es es un fantasma no este es el punto como podría funcionar una economía socialista productiva y no puramente fantasmático asistencial esto yo no lo so pero por ejemplo esto por esto que pienso en micro revoluciones utilizar el dinero del petróleo para construir hospedales en Venezuela o para combater el nalfabetismo es una micro revolución y se puede hacer en el interior del sistema hasta que los reaccionarios no maten a Chávez por ejemplo pero yo veo modificaciones de este tipo el sistema financiero obviamente reacciona pero tenemos fuerzas para limitar de alguna manera para cambiar todo yo sobre todo no sabría cómo decimos me siento keynesiano un amigo de Keynes pero no sé exactamente lo que significa Keynes decía que si tú me preguntas dónde está el ideal político de mi vida te digo que está en alto a la izquierda pero en el mío también tengo que la deuda hay una joven filósofa italiana de la cual no me recuerdo el apellido que escribe sobre la deuda como si fuera la culpa el pecado original es decir todos nosotros estamos bajo una schuld en alemán significa sea deuda que culpa culpa sí pecado efectivamente está devineando como un sistema Walter Benjamin había pensado el capitalismo como un término religioso deviene como un sistema de culpabilización individual que nos dicen simplemente siempre que si consumimos demasiado vamos a obligar nuestros nietos a trabajar más ¿y por qué? por la miseria todo esto efectivamente es como es como un gran misterio de iniquidad como se dice misterio de iniquidad es el dinero y su lógica financiera mundial bueno buenas buenas tardes a riesgo de no haber entendido mucho su postura me pareció que el proletariado hermenéutico depende mucho del hecho del autorreconocimiento y el reconocimiento por el grupo en ese sentido a mi me parece algo para preguntarse porque si es que nosotros nos miramos a nosotros por ejemplo en esta sala si nos miramos a nosotros en esta sala y ardorosos por sentimientos revolucionarios nos sentimos muy identificados con el esclavo por ejemplo nos reconocemos esclavos nos autoreconocemos y nos reconocemos como grupo esclavo me parecería que el esclavo está bastante saludable en ese sentido especialmente me preocupa el hecho de que cuando uno hace posar todo una realidad social en este caso la del escritudo o la del proletariado en condiciones que se alejan un poco de la materialidad los problemas que nos aquejan se hacen múltiples se hacen diferentes y por lo tanto las soluciones son muy diversas en ese sentido es como lo que pasa en Argentina que son todos peronistas pero tienen diferentes métodos diferentes posturas económicas diferentes posiciones en ese sentido las pequeñas revoluciones quizás incluso serían contra revoluciones guerras porque si es que de lo único que depende que seamos esclavos es de nuestro autorreconocimiento entonces las soluciones a nuestros problemas son completamente diversas dependiendo de donde estamos parados de cuáles son nuestros problemas que nos aquejan me hizo mucho eco lo que tú dijiste lo que usted dijo en un momento dijo bueno a mí no me gustaría que una revolución concreta y que no sé me sacaran de mi casa y me fusilaran o me robaran la casa o no sé no tengo ni idea el problema está en que ahí obviamente esos casos son muy extremos y uno tiende a decir a concordar contigo pero si uno lo piensa así en seco o en frío muchas veces esos disgustos que nos queremos ahorrar como individuos son porque nos paramos de esa posición bueno yo me siento izquierda y que se revolucionen pero que bueno que no me toquen a mí yo no he hecho nada yo no soy el amo entonces en un mundo donde el amo se ha difuminado también el estado se ha difuminado y tendemos a no ver muchas veces las posiciones concretas materiales a mí me preocupa esa separación de la realidad material entre comillas no sé si es que mi lectura ha sido correcta pero bueno si comprendo bien el problema es que una las micro revoluciones son incluso formas de anarquismo individualista pero el punto es construir grupúsculos los micro por ejemplo micropartidos microgrupos esto es la verdad la riqueza de la sociedad así llamada sociedad civil es decir me pongo de acuerdo con todos los que están en contra de la ferrocarril Torino-León son cuatro mil por ejemplo y yo trabajo con ellos y producimos un un cramp un cramp una una dificultad en este punto todo esto siempre son motivaciones diferentes pero no hay ni siquiera una super motivación cuando tú dices que yo he dicho efectivamente me gustaría una revolución completa una revolución completa es como decir me gustaría el paradiso el paraíso pero no no sé ni siquiera cómo imaginarlo y me gustaría sobre todo que esto no pase esto no pase esto no pase esto me pongo me pongo de acuerdo con todos los que piensan como yo y trabajo en este sentido no sé si contesto o no porque no sé si había comprendido bien la cuestión tú la has visto ¿cómo sería Jani ¿cómo sería hacer río desde la cultura? hacer río desde la cultura es por ejemplo más por ejemplo utilizar medios extraoficiales el internet es hasta ahora bastante un lugar donde se puede construir perspectivas alternativas los movimientos de los indignados etcétera se convocan a través de internet a través de los diarios oficiales esto no sé por ejemplo teatro de calle grupos de cuartel de barrio de cultura por ejemplo de lectura de difusión si incluso pero si ¿cómo son micro iniciativas? yo siempre cuando digo pero pero ¿cómo son? no puede haber otra iniciativa que micros que se hagan esto sin añadir pero no es mucho es lo que se puede bueno agradecemos habíamos dicho cuatro preguntas más ya el compañero está bastante cansado el esfuerzo idiomático hace que sea doble el trabajo bueno le agradecemos muchísimo la conferencia aplausos